Gotas de Misericordia presenta El Espíritu Santo es el término, el fruto del amor entre el Padre y el Hijo, y por eso es el gran regalo que nos hacen el Padre y el Hijo derramándolo en nuestros corazones. El Espíritu que el Padre y el Hijo nos regalan es también el principio de nuestra santificación. ¿Cómo fue la venida del Espíritu Santo? Lo narra San Lucas en los Hechos de los Apóstoles en los capítulos 1 y 2. Antes de la ascensión, Jesús había mandado a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Les dijo, Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Unos días después, sigue narrando San Lucas, Cuando estaban todos juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad y a partir de ahora el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. Ven, 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 ven Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo, dice San Pablo en la epístola a los Corintios y en la epístola a los Gálatas. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. El conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con la Trinidad Beatísima viene a inhabitar en el alma por el sacramento del bautismo. El Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que supone conocer al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. La tercera persona de la Trinidad Beatísima, dulce huésped del alma, regala sus dones, don de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad, de temor de Dios. Para que el cristiano pueda luchar, el Espíritu Santo le regala sus siete dones, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Estos dones son Don de ciencia Es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento. Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. Don de consejo Saber decidir con acierto Saber decidir con acierto Aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. Don de fortaleza Es el don que el Espíritu Santo concede al fiel. Ayuda en la perseverancia es una fuerza sobrenatural. Don de inteligencia Es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación. Camino para acercarse a Dios. Don de piedad El corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad. Que el Espíritu Santo derrama en las almas. Don de sabiduría Es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. Don de temor es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. Tú eres esa brisa, eres la alegría de saber vivir. Tú eres esa brisa, eres la alegría de saber vivir. Frecuenta el trato del Espíritu Santo, el gran desconocido, que es quien te ha de santificar. No olvides que eres templo de Dios. El paráclito está en el centro de tu alma. Óyele y atiende docilmente sus inspiraciones. ¿Qué es lo que quisieras que el Espíritu Santo cambiara en tu vida? ¿Qué tipo de santidad te gustaría alcanzar? Hoy, soy tan diferente y veo a la gente con ojos de amor. ¿Ves que estoy tan unido a esta luz tan grande, la luz de mi Dios? Ven, 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 ven Ven, Espíritu Santo, y llena nuestras vidas, ven, tu dato de vida, oh fuego de amor, ven. Amén.